Hoy estamos aquí, una vez más. En realidad nunca nos fuimos, siempre estuvimos unidos. Hoy nos reunimos por una misma causa. Todos corremos tras la misma meta. Acompañar a quienes están en la lucha. Recordar a quienes lucharon y ahora cuidan de nosotros desde allá arriba. Vivir por quienes nos iluminan día a día. Todos avanzamos hacia la meta. El camino es el amor, la solidaridad, la empatía. Hoy nos unimos sin importar las diferencias. Hoy juntos luchamos y unidos damos la batalla. Por ellas damos la vida. Por una madre, una abuelita, una amiga, una tía, una esposa. Por todas ellas hoy caminamos, corremos, saltamos y hasta volamos. Hoy reímos, lloramos, pero sobre todo, hoy amamos. Juntos por una misma causa. La meta. Nuestra meta es apoyar. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Gracias por ver el video.